Música Hola a toda la gente regular que está viendo este video Acá Mordegul con un nuevo video un tanto experimental para mi Ya que jamás había hecho algo así para el canal Los famosos Storytime Bueno la verdad que no sé si esto se considere Storytime Pero bueno, Clipdate de vez en cuando no le hace daño a nadie, ¿cierto? Como pudieron ver por el título o la miniatura, no sé dónde lo voy a colocar mejor Les hablaré sobre el regional de Pokémon que se realizó acá en Chile El pasado 18 y 19 de mayo Y mi experiencia participando en él Estaré contando cómo fue todo el proceso desde que me enteré del torneo Pasando por el equipo con el que decidí participar Cómo fue mi rendimiento y todo lo que pude concluir después de esto Así que ya sin nada más que decir, que de comienzo el show Todo esto comenzó por allá a finales de febrero Cuando me encontraba viendo YouTube mientras tomaba 11 Me encontré que JuxBGC, un jugador chileno de Pokémon Estaba haciendo un directo donde hablaba del nuevo regional Que se había anunciado para Chile Y que justamente se iba a realizar en la ciudad donde yo vivo, Santiago Sé que el año pasado también se había hecho uno de estos eventos Pero en ese tiempo la verdad yo no tenía interés en participar Y creía que no valdría la pena ir si no era para jugar Así que luego de pensarlo, decidí participar Como aún quedaba tiempo para que se abrieran las inscripciones Me daba tiempo para practicar Así que fui a la página de Picalytics Para ver cuáles eran los Pokémon que más estaban jugando Con las reglas de la regulación F Guarden esto porque será muy importante para todo lo que vaya a pasar más adelante Una vez que revisé cómo estaba el meta en ese entonces Fui a Pokémon Showdown para comenzar a construir el equipo Gudra de Kisui era el Pokémon principal por así decirlo Ya que el resto del equipo se construyó en base a este mismo Que básicamente es como se está jugando a Zamacenta ahora mismo Setearse con defensa férrea y luego pegar con plancha corporal En ese error servían para apoyar a Gudra Ya sea con sorpresa o en el caso de Rillabum Ayudarlo con la recuperación gracias a su habilidad que le pone el campo de planta Peliper en este equipo venía a complementar a Rillabum y a Incinero Ya que entre los tres formaban una core muy popular Que es la de fuego, planta y agua Además de pegarle super eficaz a ambos Urshifu Las formas más usadas de Ogre Pond Y con Meteorobola que gracias a su habilidad se transforma en tipo agua Ahuyentar a esos moletos Incinero de los equipos rivales Medina de Teo en este equipo venía a servir como el Sweeper especial Ya que si había un Pokémon problemático Su función era básicamente acabar con él lo más rápido posible Por último Latias Este Pokémon era como una especie de apoyo Tanto con Viento Afín o Pulso Cura Aunque su otra función también en el equipo era bloquear casi por completo a Landorus Ya que de base es más veloz que él Además de que con un rayo hielo era un One Hit casi asegurado O en el peor de los casos, Landorus se veía obligado a gastar su Tera Cristalización Esta fue la primera versión del equipo que construí A medida que iba haciendo combate Iba probando otras cosas Pokémon que iban siendo reemplazados Algunas estrategias eran cambiadas Pero finalmente este fue el equipo con el que me inscribí al torneo Peliper, Incinero y Rillabum Los cuales formaban esa core que ya mencioné antes de planta, fuego y agua Archaludon entró como reemplazo de Woodra ya que ambos comparten los mismos tipos Sin embargo Archaludon le saca mucho más provecho al clima de lluvia de Peliper Gracias a su movimiento característico electro rayo El cual es un movimiento muy potente de tipo eléctrico El cual le sube un nivel el ataque especial cada vez que lo usa Y si se usa bajo la lluvia de Peliper Este golpeará inmediatamente en vez de estar cargando Melena de Teo en este equipo A diferencia de la primera versión que construí con el equipo de Woodra Ahora era mucho más agresivo gracias a las gafas de elección Gracias a este objeto Melena se vuelve aún más agresiva Y podía ahuyentar a Pokémon como Electro Furia o los otros Urchifus Y hablando de Urchifu es el último Pokémon que entró en el equipo También le saca provecho a la lluvia que pone el mismo Peliper Aumentando el poder de sus ataques de tipo agua Sino que este sí era full ataque y full velocidad O sea 2-5-2 en ataque, 2-5-2 en velocidad Cuando llegó el día donde se abrieron las inscripciones Recuerdo estar recargando la página una y otra vez para poder hacerlo Como yo no tenía ninguna experiencia en esto Estaba bastante ansioso Y creía que si no lo hacía tiempo me iba a quedar sin cupo para este La inscripción se dio a través de una página llamada RK9 Que luego me di cuenta que en realidad se pronunciaba Arca9 Como el Pokémon La verdad que yo no caía en cuenta del juego de palabras Hasta ya el día del torneo Tengo que decir que el precio de inscripción me pareció bastante caro En mi caso como yo iba por BGC Master Me tocaba pagar 37 dólares según la infografía de la organizadora Que al final terminé pagando unos 38 mil pesos más o menos Yo sabía que tenía que pagar para participar Pero la verdad que no esperaba que fuera tanto Por cierto la página de RK9 está en completo inglés Y si bien la misma página tiene opciones para poder verla en distintos idiomas No hay ninguna diferencia entre llegar y apretar traducir con Google Porque palabras como Nintendo Switch Eran reemplazadas por interruptores de Nintendo Esto fue un problema O más bien una molestia Porque al momento de tener que ingresar el equipo para que fuera validado Algunas palabras no entendían muy bien lo que decían en español Porque resultaban ser bastante raras Creo que era debido a la traducción automática que hace la página Pero bueno luego de dos meses Por fin llegó el tan ansioso 18 de mayo El primer día del torneo El evento se realizó en espacio riesgo A las 8 y media de la mañana O bueno a las 7 y cuarto en mi caso Ya que yo no fui al check-in el día anterior De hecho ni siquiera sabía que significaba check-in Ya ese mismo día me enteré que era donde te entregaban una pulsera La cual indicaba que eras un participante Y te dejaban entrar al lugar donde íbamos a jugar Ese día hacía mucho frío Para el que no sepa acá en Chile en estos momentos nos encontramos en otoño Entonces para llegar a esa hora tuve que levantarme muy temprano Como a las 6 más o menos Ya que espacio riesgo tampoco es que sea un lugar de muy fácil acceso Recuerdo que en Instagram Cuando la organizadora publicó Cómo se podía llegar al recinto Desde algunos metros Algunos comentarios se burlaban de ello Ya que entre la hora y lo muy alejado que era Uno ni siquiera iba a poder a tomarse desayuno Y preguntaban si uno podía estar comiendo mientras estaba jugando Lo cual yo al menos entendí En mi caso mi papá me llevaba a mí en auto Pero la verdad que no me podía ni imaginar cómo lo tuvieron que hacer Las personas que no tenían a alguien con un auto para ese día Ya llegando ahí la verdad que me sorprendió la cantidad de gente que había Y bueno decirles que también me pareció bastante raro que el guardia me preguntara ¿Viene por Pokémon? Y bueno como era de esperarse yo estaba bastante nervioso Y cuando empezaron a decir que la ronda estaba a punto de comenzar Me estaba poniéndome aún más nervioso Ya siendo casi las 8 y media Uno de los trabajadores tomó el micrófono Y empezó a decir cómo serían las rondas para cada división En mi caso se jugarían un total de 9 rondas Donde aquellos jugadores que obtuvieran 19 puntos Pasarían a competir al día siguiente Donde cada ronda ganada nos darían 3 puntos O sea que debía ganar 7 y a lo mucho perder 2 Fácil Y cuando las primeras rondas fueron publicadas Es donde todo se va a la misma La primera ronda comenzó y nos intercambiamos las hojas de nuestros equipos Y cuando empecé a leerla me di cuenta que la había cagado Ya que en ella se veía que él traía un Coraydon Cosa que me pareció raro Luego miré para los lados míos Y había gente con Calyrex Otros con Terápago ¿Se acuerdan que les dije que cuando se anunció el torneo Estaban vigentes las reglas de regulación F Lo que pasa es que una vez que abrieron las inscripciones El primero de abril se anunció la regulación G Reglas que permitían también el uso de todos los Pokémon menos singulares Pero ahora permitiendo el uso de un Pokémon legendario restringido Entonces cuando vi que él llevaba Coraydon Caí en eso Resulta que me inscribí con un equipo que estaba desactualizado Evidentemente yo sabía que ya no iba a durar mucho Pero tal cual le dije a mis oponentes Ya la cagué No me quedó otra cosa que jugar Y así comenzaron mis combates Como dije antes mi primer oponente tenía a Coraydon como legendario restringido Y personalmente creo que fue mi mejor participación Porque contra todo pronóstico logré ganar esa ronda Luego del combate Este chico me preguntó del por qué no tenía a ningún legendario restringido Ahí le tuve que explicar que cuando me inscribí Aún estábamos con regulación F Entonces como el regional ya se había anunciado Y uno se podía inscribir antes de que se anunciara la nueva regla Yo creía que se jugarían con esas reglas antiguas Él lo comprendió y me dijo que si llegaba a entrar al top 8 con un equipo así Haría historia Con la autoestima subida Comenzó el segundo combate Donde ni siquiera di pelea Este chico tenía un Kyogre como legendario Y como era de esperar Barrió el piso conmigo El tercer combate fue contra un Terápagos Y fue más de lo mismo Básicamente regalé puntos en esta ronda Ya en la cuarta ronda Ya tenía ya mis dos derrotas Y si conseguía una más pues hasta aquí llegué Chao Buena suerte para la próxima En esta ocasión me tocó pelear contra un Calyrex hielo Y si bien estuvo muy peleado Donde incluso nos fuimos al desempate Terminé siendo derrotado Ya con más de dos derrotas Decidí que ya no tenía sentido seguir ahí Si bien podía seguir jugando para tratar de rascar un poco de puntos Ya no sacaba nada Porque sabía que no conseguiría nada más que derrota con un equipo así Entonces busqué a un trabajador E hice mi abandono del torneo Conclusiones sobre esto Todo fue mi culpa Obviamente Si tan solo me hubiera informado más al respecto Tal vez el resultado hubiera sido diferente Vamos que tenía como un mes para adaptarme al nuevo formato Excusas no había Por cierto no me fui solo con moretones por las palizas que me dieron Sino que todos los participantes recibimos una bolsa Con una carta especial y un tapete para jugar a estas mismas Lo que no me gustó fue que nos las dieron en medio de la primera ronda O sea cuando estábamos jugando Lo cual podría llegar a distraer tu atención del combate Y ya que estamos hablando de eso Comentaré las cosas que no me gustaron Lo primero que no me gustó fue el lugar donde se hizo Como dije antes Espacio Riesco si bien tenía el espacio suficiente para todos los jugadores No es que fuese un lugar de fácil acceso Hubieran elegido un lugar en el cual no solamente se contara con micros para llegar Sino que también con metro Porque evidentemente no todos los participantes eran de Santiago Incluso había gente de otros países Otra cosa que no me gustó fue la información que daba la organizadora O más bien las faltas de esta misma El no explicar ni siquiera por sus redes que tenían que hacer una vez llegaran Por ejemplo en su cronograma decía que en el check-in se les daría prioridad a los jugadores de VGC Masters Imagino porque empezábamos a jugar primero Pero para empezar Que chuches es un check-in Es más aquí hubiera sido un buen momento para entregar los kits de participación Porque si o si uno debía pasar por esto O bueno se supone que así debía ser Porque en mi caso no me pidieron nunca la pulsera Si tuviera que darle un consejo a alguien que esté interesado en participar en uno de estos eventos Le diría que primero practique Y que practique mucho Porque la mayoría de los resultados se verán reflejados en la experiencia que tengas jugando Ya sea en la división que tú quieras VGC Pokémon GO También TSG Otro consejo que les doy es que se informen todo lo que puedan Para que no lleguen sin saber nada al evento Algo que yo no hice fue meterme más en esta comunidad De hecho el chico del Kyogre me lo dijo Que debí meterme a un Discord para preguntarle a más gente metida en este mundo Otro consejo que les doy es que vayan acompañados No solo para que les ayuden llevando algunas cosas Sino que también es muy alivianador hablar con alguien de confianza entre ronda y ronda Una pequeña conversación puede hacer que se te pasen los nervios por un momento Y puedas desempeñarte mejor en tu juego En fin creo que ya no tengo nada más que decir al respecto Salvo que me divertí No fue mi mejor desempeño Pero aún habiendo hecho el ridículo con un equipo desactualizado La pasé bien Fueron unos combates muy buenos los que di Y se notaba que había un buen nivel de juego El regional al final lo terminó ganando un chico peruano Que ni siquiera tuvo la necesidad de llegar al tercer juego Muchas felicidades Y que bueno que usaras a Samacenta Por fin el perro de mi versión Está recibiendo todo el apoyo que no tuvo en su generación No olviden seguirme por Twitter donde soy bastante activo Unirse también al servidor de Max Por si quieren llegar a participar en los directos que hago regularmente Si les gustó el video Les pido que le den like y que me dejen un comentario Ya nos veremos en el siguiente video El cual seguramente sea la tan esperada Cuarta parte de los Jibanyan de Yoga y Watch Chao